Esta fue parte de la situación que se vivió este jueves, minutos después de la una de la tarde en Barrio San Luis, aquí en Pérez Celedón. Pérez Celedón. Otra vez un incendio en Uncharral afectó esta zona. Dos unidades del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón atendieron la escena. Hoy atendemos un incendio en Uncharral, aproximadamente de una extensión de cuatro hectáreas. En la misma se ha involucrado una hectárea con amenaza acá a viviendas. Procedemos a control con herramienta manual y con agua. Durante el mes de marzo, las atenciones de bomberos por quemas en Uncharrales se dispararon aquí en el Valle del General. Sí, en este momento sí, en este momento sí, ha aumentado bastante, ya que en marzo ha estado muy seco. En bomberos recordaron la importancia de hacer un buen uso del fuego. Por favor, que no quememos, recordemos la importancia de cuidar lo que es el medio ambiente y el peligro que estamos ocasionando a nuestros propios vecinos. En esta situación, ninguna estructura ni persona resultaron afectadas por las llamas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!